Irina Baeva comparte lo ocupada que anda en esta época de fin de año. Todavía me falta envolver regalos y comprar unos que los tengo que comprar mañana. Así anda Irina con los últimos preparativos antes de la celebración de Nochebuena. Y por supuesto la fanaticada no se deja de alborotar, pues ya comentan entre ellos que seguramente Irina anda buscando los regalos perfectos para echarse en el bolsillo a las pequeñas Elise y Alexa, las hijas que Gabriel Soto tuvo con Geraldine Bazán. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.